Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Y Luis Carlos Rivero termina cerca del podio del Medio Maratón de Miami Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este domingo 24 de enero de 2016 Mi nombre es Jorge Obaya y es un gusto acompañarlos Comenzamos con la información Antigua GFC sigue con paso firme y ha demostrado que va a defender a toda costa El título que obtuvo en la apertura 2015 Los coloniales vencieron dos goles a cero a Municipal y siguen en la cima de Clausura 2016 Alejandro Díaz, que es goleador con tres tantos Y Alexander Robinson fueron los anotadores del partido No, no sé si fue la expulsión, creo que sí la expulsión nos llevó a meter un poco atrás Pero bueno, siempre nosotros intentamos ir para adelante y buscar el gol Seguramente de un equipo muy grande, un equipo que juega bien Que no hay que confiarse con ellos porque manejan bien la pelota Pero bueno, nosotros por momentos supimos contrarrestar eso y trabajar y dependía de nosotros Creo que sí, creo que nosotros teníamos pensado jugar de esta manera, hacer lo que sabemos hacer Y bueno, quedó demostrado dentro de la cancha Obviamente el resultado final, creo que no tiene nada que ver con lo que fue el trámite Pero enfrentamos un equipo que sabíamos que tenía determinadas características Y bueno, pero yo me quedo con muchas cosas muy buenas que hicimos durante todo el partido Y lamentablemente no es por punto esto, hay que concretar y nosotros lo concretamos Lo único que falta es concretar, en el primer tiempo no teníamos que haber ido 1-2-0 Arriba, pero bueno, pero es el fútbol Lo único que tenemos que hacer es tener la tranquilidad, el laburo Porque obviamente el arranque en cuanto a resultados no ha sido bueno Pero yo creo que el funcionamiento y cosas que se vieron muy buenas El sublíder es Xuchite Peques, que superó ayer de visita dos goles a uno a Comunicaciones Domingo Salazar desde los Once Pasos y Francisco Lodugana Perforaron las redes de Los Salvos a los minutos 23 y 41 respectivamente En la segunda mitad de los cremas intentaron reaccionar Pero solo les alcanzó para el descuento por medio de Emiliano López al 70 Con este resultado los capitalinos son séptimos con solamente un punto En Ciudad Universitaria los estudiosos perdieron un gol a cero contra Damiclán Los Conejos se ubican terceros en la tabla de posiciones Y la universidad baja al último lugar de la tabla acumulada El único gol del partido fue anotado por Malón Negrete El profe nos dijo que estuviéramos concentrados a los 90 minutos, que alguno iba a quedar Tenemos jugadores rápidos en el ataque y bueno Era lo que teníamos que hacer, está concentrado a los 90 minutos El equipo había bien parado y la que tuviéramos había que meterla Por fortuna me tocó a mí, gracias y la oro y la oro para Dios Sí, claro, estamos conscientes de eso Teníamos que robarnos cualquier punto Por fortuna fueron tres Gracias a mi Dios que nos dio la oportunidad de hacer un buen partido Con el grupo felicitarlo Y bueno, ahora sí, trabajando y pensar el día miércoles Haciendo Antiguo Creo que la humildad no hemos ganado nada Tocada apenas empieza Son dos partidos que hemos jugado y todavía falta mucho Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando lo que nos falta Y pensar ya en el miércoles y seguir con esa misma gana En el estadio Marquesa de la Ensenada Los Leones empataron 1 a 1 contra Cobán Imperial Sí, la verdad que llegó La verdad que se fue al fondo Y sirve para sumarnos Con tu compañero, este que Estoy realista Pensé en levantar un centro Pero como te digo, se fue al fondo Y lo más importante es que es para sumarnos Sí, un buen partido Más allá de que en el primer tiempo por ahí Comenzamos bien Y no lo terminamos de igual manera Y luego en el segundo tiempo arriesgamos más Por ahí desde el comienzo los dos tuvimos No se pudieron aprovechar Ya ahorita en el segundo tiempo El compañero tuvo una Pero bueno, es cosa de fútbol Y hay que mejorar en muchas cosas Apenas la segunda fecha Y hay que agarrar ritmo Sí, tranquilos por un punto Por rescatar el empate Nos hubiéramos ido mejor con los tres puntos Pero bueno, al final rescatamos un punto valioso Como usted lo decía Y eso es importante Hoy al mediodía Malacateco superó dos goles a cero A Xelajú Mario Camposeco Y sale del último lugar de la tabla acumulada Además manda al sótano de Clausura 2016 A los altenses Contento, feliz Por aportar el granito de arena Salimos del último lugar Que es bastante importante Y poco a poco vamos saliendo de la tabla de decencia Es pelear a los que van arriba de nosotros Hoy nos acercamos un poco más Pero vienen partidos No nos podemos quedar con esto Sabemos Que va a ser un reto difícil Pero bueno, estamos trabajando para eso Sí, sin ninguna duda Va a ser un compromiso bastante complicado Luego del esfuerzo que se hace hoy acá en Malacatán Y bueno, tenemos que ir a ganar Y si queremos sacar Si queremos enderezar la nave Lastimosamente dos derrotas Pero bueno, confiamos en el trabajo que venimos haciendo En nuestras capacidades Y en Dios Y pues primeramente Dios Vamos a sumar la capital En el último partido de la jornada El subcampeón Deportivo Guastatoya Superó tres goles a uno A Deportivo Petapa Eddy Danilo Guerra Hizo un doblete Pero creo que fue mérito de todo De todo el equipo Creo que venimos haciendo las cosas bien El torneo pasado Y hoy se vio reflejado en la cancha Sí, la verdad que Viene otro partido muy difícil Recibimos comunicaciones Pero tranquilos Vamos a descansar ahorita El día de mañana a trabajar Y dar lo mejor La verdad creo que El día miércoles va a ser un partido Aún más difícil Pero hemos trabajado para ello Y esperando a Dios Que se den el resultado Sí, la verdad que Sigue la buena racha Esperando a Dios Para que así se haga todo el torneo Venía con una molestia Siempre durante el torneo pasado Y hoy lastimosamente Ahí me vuelven a tocar Ahí en el mismo Pero esperando al día El día de mañana Ya estar recuperado Al volver En todo deportes El Barcelona supera al Málaga Con goles de Munir y Messi Continuamos con Todo Deportes Gracias por estar en sintonía De Todo Deporte Le recuerdo que nos puedes seguir En Twitter Arroba Todo Deporte Guión Bajo PL Vamos a hablar de la Liga Española Porque el Barcelona Tomó el liderato Gracias a una combinación De resultados De este fin de semana Los catalanes Vencieron dos goles A uno al Málaga Y el Atlético de Madrid Empató sin goles Contra Sevilla Munir y Messi Fueron los anotadores Para el cuadro Blagrana Contento Contento por el gol Contento por la victoria Y por el trabajo Que ha hecho el equipo Sí, sabíamos que Que nos iban a poner Las cosas complicadas Sabemos que el Málaga Es un equipo muy fuerte Y bueno Hemos sabido Más o menos llevar el partido Y conseguir los tres puntos Sí, bueno No hemos atacado mucho Y bueno La segunda parte pues Le hemos metido más intensidad Creo yo Y ha llegado el gol Sí, sí que es importante Pero bueno Yo he esperado Ha llegado el momento Y yo seguiré trabajando Como hasta ahora Además el Real Madrid Empató en su visita Al Betis de Sevilla Un gol a uno Y se alejan más Del liderato Ahora son terceros Sienen terceros Como están Pero con 44 puntos 4 puntos abajo Del Barcelona Y el Atlético de Madrid Vamos a hablar ahora De la Liga Italiana Porque el Napoli Mantiene el liderato De la Serie A Italiana Gracias a su victoria Cuatro goles a dos Como visitante A la Sampdoria En el estadio Luis Ferraris Gonzalo Higuaín Al minuto nueve Lorenzo Isigne Al dieciocho Maren Hansik Al sesenta Y Dres Mertens El belga al setenta y nueve Perforaron las redes Del cuadro genovés Además Higuaín Sigue al frente De la tabla De capo cañonieris Con veintiún tantos En la Liga Premier Inglesa El Leicester City Comanda ahora En solitario La tabla de posiciones Con cuarenta y siete puntos Gracias a la victoria Tres goles a cero Sobre el Stock City De ayer El Arsenal Por su parte Perdió hoy Uno a cero Contra el Chelsea Y bajó a la tercera posición Ya que el Manchester City Los alcanzó Con cuarenta y cuatro puntos Pero tienen mejor Diferencia de goles El City empató A dos En su visita Al West Ham Por último El fondista guatemalteco Luis Carlos Rivero Terminó en cuarto puesto En el medio maratón Internacional de Miami Con tiempo de una hora Seis minutos Y cuarenta y nueve segundos Estas son sus impresiones Me siento muy bien Me siento satisfecho Ya que Vengo en plena preparación Para el maratón Que va a ser en abril Y este medio maratón Internacional de Miami Me iba a servir Como referente Con respecto al tiempo Que iba a hacer Y creo que aquí Llené las expectativas De mi entrenador Y las mías Porque hice un buen tiempo Una hora seis y medio Maratón Me da expectativa alta Para hacer una buena Maratón en abril Y bueno Conforme al resultado No tan satisfecho Porque yo considero que Estuve cerca del podio Muy cerca Pocos segundos del podio Y estuve a pocos segundos También en primer lugar Y considero que las cosas Se vienen trabajando bien Si yo me hubiera encontrado En otro mes de preparación Y no este Que estoy iniciando Un microciclo de fuerza Creo que Podría ser El resultado mejor El apoyo de la gente Los latinoamericanos Que están aquí en Miami Es increíble La verdad es que Reconocen el trabajo Que uno ha hecho En los tres años anteriores Y creo que Que sí Agradezco mucho A la gente de Guatemala Que hoy me estuvo apoyando aquí Y me ha apoyado siempre En las redes sociales Llegamos hacia el final Del noticiero Les recuerdo que Mañana en la edición Impresa de Prensa Libre En las últimas páginas En la sección deportiva Usted podrá encontrar Todo el resumen De la jornada 2 Del clausura 2016 Con Antigua como líder Xuchitepec Que es también con 6 puntos Es sublíder Y el tercero Que es Deportivo Mictlán Los conejos Están sorprendiendo En esta temporada Así también Como el resumen De las ligas internacionales Y también Todo lo que respecta A otros deportes La nota de Luis Carlos Rivero Que pues sigue preparándose Para poder estar En los Juegos Olímpicos De Río 2016 Va a buscar La marca que le permita Estar en esas justas Buenas noches